¿Qué tal amigas y amigos de Plus Deportivo? Nos encontramos acá con la delegación de Písquil, el equipo Revolucion. Están almorzando en uno de los restaurantes de la ciudad. Ahí están los chicos. ¿Qué tal la comida, mijo? Sí, está muy bien. Don Víctor, ¿qué tal la comida? Doña María. Doña Grace. Qué chévere. Mijo, ¿qué tal la comida? Posi. Very good. Por acá está otro grupo de chicos. Ahí está el más pimentoso. ¿Qué tal la comida, mijo? Muy delicioso. Ahí está. ¿Qué tal la comida? Muy bien. ¿Y vos, mijo? Ah, es muy bueno. ¿Qué tal, mijo? Muy delicioso. Qué hebre. ¿Qué tal, mijo? Ya, mi chá. Bueno. ¿Qué tal, mijo? ¿Qué tal, mijo, la comida? ¿Qué tal, mijo? Las manos de, aquí están las manos de Revolución. ¿Qué tal, mijo, la comida? Chévere. ¿Y vos, mijo? Este es del equipo de Revolución. A ver, levante la mano. Un saludo a los papás en Estados Unidos. Están pasándose muy bien los chicos, ah. Qué chévere. Don Luchito, ¿qué tal? ¿Qué tal la comida acá? Comible, comible. Ahí están. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Francisco, muchas gracias. Todo lindo. Bueno, los muchachos contentos, es lo que nosotros queremos. Qué chévere. A las dos y media estaremos con el entrenamiento de los chicos de Revolución. También conversando con ellos, porque la estadía de ellos acá tiene que ser única. Un recuerdo muy grande que se llevan los chicos de Revolución. Entonces, en la tarde, dos y media, nos vemos. Este es el informe de Plus Deportivo, el CTV. Mil gracias.